Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Tiene que la vida, por favor. ¡No! ¡Una sin pena! ¡Una sin pena! ¡Una sin pena! ¡No! ¡Una sin pena! ¡Ah, Dios! ¿Una sin pena! ¡Tiene que la vida! ¡Vale! Pense para mis adentros, esto acabará algún día. Señora de la novela, se fundió a un accidente. Le dijo que la porcita, que roncó, que la vida diría. Para el camino de la torcida, para el sanguíneo y el doctor de la vida. Bueno, no hay quien fuera, pero no hay quien fuera, pero no hay quien fuera. Yo no lo estoy, pero hay quien me corteo. Amor, ay, yo no sé. Amor, ay, yo no sé. Amor, ay, yo no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No sé. No sé. No sé. Perfecto. Ay, chicos, a veces estoy pensando con ustedes, yo saben, no tengo vacaciones. Se lo pretende la más feliz del mundo. Y ahora, ¿cuál? No sé. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ara!